¿Sabían que el paso del tiempo va dejando huillas? ¿Sabían eso? Es cierto. No solo en el cuerpo cuyas huillas están a la vista y no se pueden ocultar, como a muchos que tienen muchas huillas. Bueno, si se ocultan hoy, con el botox y otras cosas se ocultan las huillas. No es mi caso que estoy mejor que a los 20. Y ya pasaron como 15 años de eso. Bueno, para que sepan y se instruyan, el paso del tiempo nada tiene que ver con la edad. Hay jóvenes de 80 y viejos de 30. Bueno, es cierto. ¿Sí o no? Cierto, cierto. Cuestión de actitud. Hoy en día, lo que más refleja el paso del tiempo es la forma que van cambiando nuestras prioridades. Ah, ¿en serio? Ahí se ve entonces el cambio del tiempo. Cosa que antes valorábamos mucho y que ahora dejamos de lado por otras que hoy, que estamos más grandes, nos resultan mucho más importantes. Interesante, buen punto. Uno cambia de prioridades. Cierto, cierto. Es así. Por ejemplo, antes rentábamos una propiedad para las vacaciones, buscábamos que tuviera pocas cuadras en la playa, hoy buscábamos que esté a pocas cuadras en el centro médico. Siempre. Es así, es así. Por si acaso, por si acaso. Antes de nuestros padres nos parecían personas pesadas, nos hacían la vida imposible, molestándonos. Ahora descubrimos que tenían razón en muchas cosas. Y los tenemos a mano y les pedimos consejos. Claro. ¿No es cierto? Para no meter la pata. Y queremos conversar con ellos todo el tiempo. Sí, antes llegaba el viernes y la prioridad era a qué fiesta voy. Sí, qué hay para hacer. ¿Qué hay para hacer? ¿Qué hay para hacer hoy? Ahora llega el fin de semana y la prioridad es no hacer nada. Estoy de acuerdo contigo 200%. Yo llego así, yo llego reptando el viernes, ya no llego. Como mucho ir a cenar con amigos al cine, pero si salimos un día, el otro día no nos movemos en todo un día entero. Yo nunca pensé que un día con frío, ¿no? Generalmente en invierno, 3 de la tarde yo iba a tener pijama puesta. ¿En serio? No te quieres levantar, no quieres salir de la cama. Vamos a poner un pijama. Y me pongo el pijama a las 3 de la tarde, ¿viste? Pero pijamas indignos uso yo, ¿eh? ¿Cómo así indignos? Claro, no vas a pensar que pijamas sexy. Es una elegante así, que a mi fe le marca. Pijama está por acá, camiseta vieja. Con un roto atrás. Lo más de celotizante que puede haber. Ando así con unas chanclas, no pega esto con nada. Ya no tienes que conquistarla de nuevo, ya está conquistada. Yo pierdo la elegancia completamente. Antes las resacas o las crudas te duraban un día. Hoy la prioridad es no tomar alcohol para natar toda la semana con migraña. Lamentablemente. Antes no conocía los sábados y domingos a la mañana porque nunca te levantabas antes de mediodía. Cuando era joven yo no me levantaba. Mis hijos no conocen el amanecer. Y menos un fin de semana. Kevin, que tiene casi 18 años, me dice pensar que el sol siempre está ahí. Le digo, no, sale a la mañana. Él cree que vive en la Antártida, que son seis meses de día. Sí, se levanta, come y ha dormido. Ahora madrugas como el resto de la semana. Te vas a caminar al parque, al parque. Yo a las cinco de la mañana estoy con el ojo abierto. Digo, ¿por qué estoy de... ¿Por qué uno duerme menos cuando entran los años antes? Sí, es verdad. Antes te gustaba compartir... Bueno, no es que te gustaba, pero no te molestaba compartir cuarto con desconocidos en hoteles o con un amigo. Che, no paguemos. Pero es un familiar. No paguemos dos habitaciones. No, no, economice. Dos camas separadas y ya está. Ahora no soportas a nadie. Preferías vivir solo en un templo del Tíbet porque no soportas la convivencia con nadie. Exactamente. Es cierto. En tu nevera cuando eras joven, ¿qué había? Cervezas. ¿No es cierto? Un par de sodas. Ahora está. Una pizza fría. Una pizza fría que agarrabas así, comías. Y volvías a meter ahí. Ahora está repleta de aguas saborizadas, frutas, verduras, productos light. Yogur. Yogur que te dice que te ayuda a... No se parece al refrigerador de tus padres, al de tus abuelos se parece. Antes eras incapaz de hacer un sándwich o un plato de fideos. Ahora te cocinas menúes elaborados porque tienes que bajar los triglicéridos y el colesterol. Entonces, hasta tienes pensado hacer un curso de chef en gastronomía vegana, es así. ¿Sabes qué me pasó a mí? Ya no puedo comer casi de noche. ¿Por qué? Porque me da como acidez, entonces no descanso. Cosa de viejo. Cosa de viejo. Tengo que comer por ahí cinco horas antes de irme a dormir. Sí, señor. Antes comía y te dormía con la pata de pollo así. Sí, y no pasaba. O no. Masticando. Con los años nuestras prioridades van cambiando todos los órdenes de la vida, incluso en la pasión por la música. Nos gusta la banda de siempre, pero algunas cosas ya no son iguales. Cuando tu banda daba un concierto, hacías fila tres días bajo la lluvia, al borde de las asfixias para estar en primera fila. Saltabas como un energúmeno poseído, ¿te acordás? Yo saltaba con Kiss, con Kiss. ¿Con Kiss? Sí. No entiendo, pero grito. Me pintaba la estrella acá y saltaba con Kiss. ¿Esos son los que mataban pollitos en el escenario? Jim Simmons, sí, claro. ¿Es cierto que mataban pollitos? No sé, yo llevaba pollitos para que los mataran. Los tiraba ahí y me decía, llévese la gallina que no la vamos a matar. Y bueno, ahora vas al concierto. Si consigues, plateas para verlos sentados, si no, no vas. Sí, claro. Si la plateas te echada, mejor, porque las localidades se adquieren con antelación. No sea que esa noche llueva y la humedad haga que la artrosis no te pueda aguantar. ¿Sabes qué me pasaba? ¿Qué pasó? Yo me levantaba siempre a la mañana fresco como una lechuga. Tranquilo, con energía. Arriba, Dante. Me costaba levantarme, como todo adolescente, pero hacía así. Y estaba para una maratón. Ahora necesito cuatro horas y media para ir levantando los switches, así. Para que no se te queme un fusible. No sé si la piel es diferente, ¿no es cierto? Pero me queda una marca de la sábana acá. Antes me levantaba, por ejemplo, 8 de la mañana, 8 y 15, no tenía más marca. Ya, ya. El otro día era 9 de la noche, tenía la marca de la mañana todavía. Acá, acá. No se va. Sí, porque te levantas. Perdiste la elasticidad. Yo me levanto como si hubiese cavado la noche toda zanja, zanjas toda la noche, así. Como si hubiese cavado cosas toda la noche. Acabado, desbaratado. Algún analgésico, la espalda me recuerda que dejé de ser un adolescente. La piel estaba lozano y suave. Ahora me echo más crema que un pastel de boda. ¿Le pides cremas a tu esposa? No, tengo una, van a comprar una cosa así, ¿viste? Una cosa, sí, una cosa que no se puede ver. Un pote así grande de crema. Una... ¡Que lo diga! ¡Que lo diga! ¡Que lo diga! Ya lo dije. Un pote de crema que no se puede ver. Saque la conclusión. ¿No es cierto? Sí. Bueno. Y esa te lo pones que en la noche. Cuando me dice, tráeme la crema, ni vea, ni vea, me dice. Bueno, llora. Bueno. Agarro así. Ahora hay crema para hombres. No. Escuchá. Eso no lo conoció el abuelo. No. Ahora hay cremas para hombres. Pero escuchá, escuchá lo que te voy a decir. Me afeí, todo el otro día me afeité. No tenía para crema. Quedé con la cara así tiesa. Me quedaba todo estilado así. No me pasaba antes. Antes yo era para Pete. Ahora me parezco al juego del miedo. Perdiste el colágeno, Dante. Sí, perdí el colágeno. ¿Dónde está el colágeno? No, no me lo habrán sacado para hacerse otras cosas con el colágeno. Antes iba a una fiesta de casamiento y yo conocía de memoria todas las canciones. Decía, esa tal vez. Oh, mira eso. El otro día fui a una fiesta y lo único que reconocía es pepe, 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 pepe. Del carnaval carioca. Yo tomaba un periódico antes. Lo primero que leía es las páginas de deporte. Lo primero. Ahora lo primero que miro es el pronóstico del tiempo para ver si coincide con el dodó de las rodillas que va a llover. Ahora uno le pone más atención a las noticias. Antes no escuchaba noticias. Sí, no escuchaba noticias, me aburría. Ahora tú quieres saber qué está pasando en el mundo. ¿Qué pasa en el mundo? Eso es cosa de viejo. Mira, los avances tecnológicos de casa carecían de secretos para mí. Yo en casa movía el horizontal y el vertical de la tele. Hasta ahí. Que después te voy a contar lo que es. Son dos rayas que se hacían así. Yo las sabía poner. Yo cambiaba el canal, prendía la radio, sabía pasar de AM a FM, levantaba la antena. Ahora mi sobrino. Eras el técnico de la casa. Era el técnico de la casa. Mi sobrino, mi sobrinito, mi hijo. Tienen teléfono móvil con más funciones que los miselabres de Broadway. Tienen funciones, funciones y funciones. Le parece obsoleto todo lo que yo uso. Yo me siento como el coyote viendo pasar el correcamino. Digo, me pasaron. Hay más redes sociales de las que puedo controlar. Claro. Yo apenas aprendí a manejar el Facebook. Y ya hay 18 más. Y dije, me parece que un día de esto me modernizo y le meto al WhatsApp. Un día de esto me meto con el Twitter, dije. Y me dice, no, ahora está el Vine, el LinkedIn, ni lo puedo decir, ni lo puedo decir. El Skyrock, el Badoo. Querías una página de MySpace. Ni la memoria humana tiene un límite, che. Sacaste un perfil de MySpace y ya no existe. No existe más. Subí un montón. Estuve toda una mañana subiendo fotos a Snapchat. Cuando terminé dije, la voy a ver. Se fueron todas. Y digo, ¿para qué subir? Y me dice, ¿a la noche se va? ¿Y cómo que se va? ¿No se va? Y dice, sí, la subí. Y dice, no, pero eso no duran. Es la idea. Es la idea. ¿Y cuál es la idea? O yo tengo una vida aburrida o no entiendo la idea. O sea, nunca entendiste el fenómeno de los youtubers. No entiendo el fenómeno de los youtubers. Mi hijo me dice, ese es un famoso youtuber. Y aparece uno. ¿Ese es famoso? En mi colegio le pegaban a un chico así. Le hacían bullying. Le hacían bullying. En mi colegio se le hacía bullying a ese chico. Ahora es un famoso youtuber. ¿Qué es un youtuber? Antes las mujeres iban hasta la panadería con sus tacones porque su prioridad era la elegancia. Mi mamá decía, voy a la feria. No podían salir en pijamas. Mi mamá iba a la feria. ¿Sabés lo que es la feria? La plaza de mercado. La plaza de mercado con tacos altos, la vieja. Claro. La prioridad es la moda. La moda duele, decía. La presentación personal. Ahora no. Ahora van en chancla las mujeres. Dicen, no, ya está cómoda. Antes te gustaba vivir cerca del centro de la ciudad porque tu prioridad era la juerga. Ahora yo busco casa en los suburbios. Busco casa donde... Lejos del ruido. Sí, si es posible una aldea ya perdida en el Tíbet. Medio ermitaño el asunto. Las arrugas que más nos envejecen no son las del rostro, sino las del espíritu. Uy, eso es cierto. Qué profundo. Sí, señor. Si eres mayor de 50, la prioridad es mantenerte despierto. Y tener un baño cerca. Y tener un baño cerca. Es verdad. Es verdad. El otro día dije... El otro día dije... Tengo que tener la piel lo sana. ¿Sabes lo que me dice mi esposa? Tengo que tomar mucho agua. Así que me agarré así un agua saborizada porque el agua mucho solo no la paso y volví a tomar toda. Mirá que macho eso. Me la pasé orinando hasta las 6 de la mañana. Yo no sé a dónde meten el agua las mujeres. O esta mujer tiene una sonda, o la guarda, o se orina en la cama. Pero fuera de broma, oriné a la una, una y cuarto, doy media, doy media. Con la misma botella, ¿eh? Con la misma botella. Tomaste más que lo que ingeriste. A 6 de la mañana estaba orinando. 6 de la mañana. Tomaste un litro y salieron 5. No sé, y salía, y salía. No, no, no. Problema de próstata. Problema de próstata que salen 3, 4 gotitas, ¿no es cierto? Claro, que se inflame lo que deja salir. No, acá estaba para... Acá estaba para maremoto yo. Chau, gracias y caballeros. Bienvenidos al show. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!